Que tal amigos, sean bienvenidos a su canal favorito desde siempre El día de hoy amigos, vamos a presentarle a Patitas Al nuevo integrante de la familia, Bolillo Si no saben quien es Bolillo, es el nuevo perrito, Pomerania Que si no han visto el video anterior, vayan a verlo, ahí se los presento oficialmente ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¡Pamila! ¡Cállate por aquí compañero! ¡Hola! Así que ha llegado el momento de presentarle a su hermano al pequeño Patillas Y la verdad es que estoy bastante nervioso Porque como vieron, Patillas de una me vino a morder la mano Es un poco mordelón a veces Patillas Y tengo miedo de que pueda morder a Bolillo Aunque confío en que es un buen cachorro ¿Estás listo para ir a conocer a tu hermano? Ya si quieres salir, ya quiere ir a ver la calle ¿Estás preparado amigo? ¿Tienes que enseñarle unos modales? Apenas es un pequeñito Que por cierto, vean, ese suéter se lo compramos hace como un año Y apenas se lo pusimos este año Y ya ni siquiera le queda Le quedan estas patitas volando Pero no le incomoda, de hecho le gustan Ahorita estamos ya más que listos para irnos Nada más falta que venga Crispy Porque él nos va a ayudar a documentar la gran reunión de los hermanos Vamos a buscar a Crispy, vamos a buscar a Crispy por aquí ¿Dónde estará? Me estoy poniendo tenis Y nos vamos Listo para conocer a tu hermano patitas Te ves muy emocionado, eh Te hubieras dado una bañadita porque estás todo peludo ¿Te vas a llevar tu juguete para que se lo presumas? Aquí está, aquí está, miren, te compré un erizo Atácalo Vamos a ver como baja patitas las escaleras Que por cierto, da miedo porque está como que todo abierto hacia acá Pero es bastante inteligente patitas Oh no Se le cayó su erizo Vamos hacia abajo, vamos hacia abajo Vamos, bandilla Ahí está Ahí va, amigo Prométeme algo así No vas a morder a Bolillo Prométemelo con la pata Se hace bien hecho Ahora sea un perro Libre Chequen, ya van bien lejos Me dejaron súper atrás Al parecer patitas está un poco nervioso Y tuvo que venir a los juegos para distraerse, ¿cierto? Sí Ahora ya estamos en un campo de fútbol Esperando a que llegue Bolillo Aquí citamos el punto de encuentro Y patillas, ¿cómo te sientes, amigo? Te ves un poco nervioso Sé que te animará Toma, patilla Bien hecho, bien hecho Estoy nervioso, ya vi que vienen Estamos a punto de presenciar El primer encuentro de patitas Y el pequeño bolillo que viene por ahí Espero que se alcance a ver porque está muy chiquito Ya está oliendo, ya está oliendo a su jefilla Este encuentro va a ser épico, amigos El encuentro de dos grandes dioses Está celoso, patilla Está celoso, patilla No le interesa a su hermano No le interesa a su hermano A esta sí le gusta Es que comparen el tamaño Vean a bolillitos tan pequeñitos Y a patotas tan gigantes Ya, 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 ya No pasa nada No ladre, no ladreme No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Por qué no quieren ser amigos? Yo tenía muchos videos planeados con ustedes Bueno, como ya vieron No se quisieron acercar Ya se conocieron Ahora vamos a que tengan un pequeño paseo A ver si así ya se caen mejor Hacen un poco de amistad Mi abuelillo le deja de dar miedo, patilla Ajá, tal vez si los llevamos a los juegos Se hacen amigos como niños pequeños Vean, bolillo ya se anima a estar un poco más cerca de patitas Y patitas lo sigue ignorando Qué mal hermano eres Pero llegamos a los juegos Para que se conozcan mejor Está reconociendo tu olor, patilla Están juntos, están muy juntos Vuelve a marcar su territorio Esto parece una guerra acá, nena Miren patitas, ya está suelto Está observando el lugar lentamente Esperemos que no se escape Y se vaya a terminar el colado de esta casa Vamos a forzarlos a que interactúen Porque ya se tardaron mucho Calma patitas No pasa nada, no pasa nada Huele el... Patitas está bien grandote Comparen a bolillo con patillas Vamos a tratar de subir a bolillito Encima de patitas Me humilló, me humilló al tocarme Me humillan, me humillan Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Nos reemplazó Vámonos ¿Por qué quieres escapar, patitas? Aquí es para que socialices bien con tu hermano ¿Cómo se quiere escapar? A patitas me le enteré A ver ¿Qué pasa, bolillo? Es medio raro, ¿no? Ya se hizo un cascarrabias el patillas Si está como enojado, ¿no? Sí ¿Qué estás haciendo, bolillo? Ya No, ya agárralo, ya no Ya podía ¡Pero mejor, gol! ¿Qué pasa, barillo? ¿Qué pasa, barillo? ¡Gracias!